Bueno, la contaminación del lago de Amatitlán crece considerablemente cada invierno debido a la cantidad de sedimento y basura que es arrastrada alarmantemente hasta sus aguas. El río Villalobos es una de las corrientes principales que ingresan sedimento dentro del lago de Amatitlán. Pese a ello, este lago también es seriamente contaminado con 2.000 litros por segundo de aguas provenientes de drenajes. Sustancias altamente contaminadas que salen de las mismas casas a su alrededor e incluso la irresponsabilidad de algunas empresas son las causantes del deterioro. Esta contaminación va completamente diluida dentro del agua, va mezclada, entonces para nosotros sacarla físicamente del lago de Amatitlán es muy difícil. Todos los sanitarios que se encuentran en los 13 municipios en la parte de arriba que desfogan sus aguas con tratamiento o sin tratamiento va a dar al lago de Amatitlán. Desde hace años se habla de la basura que a diario ingresa en el lago, sin embargo no es la principal causa de infección. Este problema es controlado con la ayuda de expertos quienes utilizan bardas de aproximadamente 150 metros para extraer el material hacia la orilla. Por cada lluvia hemos tenido ahorita un promedio de 3.000 a 2.500 metros cúbicos de desechos extraídos provenientes de la parte alta de la cuenca. Podemos mencionar municipios de Misco, la ciudad capital, Vianueva, San José, Santa Catarina, Pinula, Petapa, Viacanales. Esto nos conlleva que hasta el momento habíamos extraídos 29.500 metros cúbicos de desechos sólidos. Estamos a la espera de que nos ingrese más porque al momento llevamos solo dos meses de invierno. Hemos llegado a sacar por cada año un promedio de más de 45.000 metros cúbicos que son extraídos anualmente del lago de Amatitlán. La contaminación hídrica es la que acecha el futuro de este bello lugar, pero autoridades encargadas tienen planes a futuro esperando sean considerados. Debemos de darle tratamiento completo a las aguas del río Vía Lobos previo a su ingreso. Entonces hemos desarrollado algunos proyectos en los cuales estamos hoy nosotros presentando opciones para la salvación del lago de Amatitlán o su recuperación. Uno es construir varias plantas de tratamiento en la parte de arriba. Dos es desviar el caudal del río Vía Lobos y trasladarlo al Michatoya, pero tendríamos que tratar las aguas en la parte de abajo en Escuintla. Es un proyecto sumamente más caro y más grande porque también trataríamos todas las aguas de Amatitlán y Palín.